Conoce usted, ¿cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 27 de julio. Como quedó toda la estación, todo el frente de la Mata Cesar, lo cortaron este carro con explosivos. Tres policías heridos y un civil es el saldo que dejó el ataque con explosivos que se registró en la estación de policía del corregimiento La Mata Jurisdicción de la Gloria Cesar. Los uniformados lesionados fueron identificados como Luis Ángel Sánchez Capataz y Jorge Andrés Almanza Ávila, ambos patrulleros y el auxiliar de la policía, Adán Alfredo Herrera Carrascal, quien se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Regional de Aguachica. Y afortunadamente están fuera de peligro. Sin embargo, se inician estos procesos judiciales con el apoyo de las autoridades y la comunidad, invitando a la información que nos puedan suministrar frente al esclarecimiento de estos hechos criminales. El presidente Iván Duque estará hoy de visita en la capital del Cesar para presidir el lanzamiento del informe sobre música vallenata en el corregimiento de Patillal y luego estará en la entrega del comando de la Policía Metropolitana de Valledupar. Luego de los múltiples requerimientos y buscar soluciones de transporte con el gobierno departamental, estudiantes de la Universidad Nacional Cede de La Paz realizarán este martes un plantón. Nosotros no tenemos transporte desde el 2019-2, situación que nos evita acceder a la educación superior. Muchos de nuestros compañeros y compañeras han desertado y hemos recurrido a métodos como el chance, los cuales nos vemos expuestos a robos y acosos sexuales. El trirrey vallenato Alfredo Gutiérrez lamentó la muerte del rey del despecho Darío Gómez quien llegó sin signos vitales a una clínica de Medellín. El cantautor y acordeonero se pronunció mediante sus redes y aseguró que la mejor manera de homenajearlo es recordarlo con alegría y amor. Alfredo Gutiérrez pidió aplazar el homenaje que tenía previsto realizarle la gobernación del Cesar debido al fallecimiento de su gran amigo, el compositor de la canción Nadie es Eterno en el Mundo. En esta clínica de Valledupar falleció Adriana Lucía Carreño Montes con síntomas asociados a la enfermedad de dengue según sus familiares quienes aseguran que de haber recibido la atención oportuna la joven de 21 años hoy estaría con vida. La tenía enferma y la llevé a salud total y me la automedicaron, no me le hicieron examen el médico la miró y le dijo que era posiblemente era dengue que le mandó unas tres inyecciones porque también puede ser que los riñones y que si seguía mal volviera y le di una cita para el 26 de este, para el 26, para hoy y mi hija como le puso el licrofenaco se me complicó y la llevé a la clínica y le hicieron los exámenes y tenía las plaquetas más y no le hacían nada porque no llegó el médico nunca esperando al médico toda la noche mi hija gritaba que le dolía y la doctora esa le decía cállese porque no puedo medicarle nada, estoy sola hay que esperar al médico, al internista que nunca llegó llegó cuando ya mi hija estaba en el paro y no le hicieron nada Luego de la captura de Tania, cabecilla de la disidencia de la FARC y señalada de ser la responsable del asesinato del soldado Cristian Calderón oriundo de Manaure, Balcón del Cesar el padre del militar fallecido aseguró que el ejército nacional no debió enviarlo solo a la zona donde fue ultimado Nosotros como los padres de Cristian, como los familiares realmente estamos desconcertados, estamos dolidos y en realidad queremos saber, saber toda la realidad y la verdad de este caso Ex militar retirado fue asesinado de varios impactos con arma de fuego vía a la mesa, jurisdicción de Valledupar Se trata de Rosalino Barco Mena, de 42 años, de quien se conoció se encontraba en la vereda La Mesa de Azúcar Buena cuando sufrió el atentado el pasado domingo Tras el hecho, Mena fue trasladado a la clínica Laura Daniela, donde falleció Desesperados se encuentran los ganaderos de Las Casitas jurisdicción de Valledupar, quienes aseguran se han visto enormemente afectados con el abigeato Los propietarios de las fincas aseguran que solo en los últimos días los ladrones le han sacrificado varias reces Entre la vida y la muerte se debate una joven de 19 años que fue baleada por dos sujetos que irrumpieron en su vivienda El hecho se registró en el corregimiento La Loma de Calenturas jurisdicción del Paso Cesar La víctima de este atentado fue identificada como Scarles Olmos de nacionalidad venezolana, quien tras el hecho lucha por su vida en un centro médico de Bosconia La joven, según las autoridades, recibió tres impactos con arma de fuego en la cabeza y uno en el hombro Muere menor de 15 años que se movilizaba como polizons El hecho ocurrió vía San Alberto La Mata cuando la víctima impactó con un puente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!